Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier. Nada más que nunca, pero ahora últimamente que me pensioné, pues ya no pude trabajar. Trabajaba en una granja porcina, compró Pedro Peral, ahí trabajé como 20 años. Cuando yo me pensioné, pues no alcanzó lo de la pensión, pues tuve que traerla. Y como no tenía más que hacer, pues lo único que había era cantar, me puse a cantar. Empecé en los camiones, cantando en los camiones. Me acuerdo, me acuerdo cuando empecé este, que me agüité mucho, porque una vez venía en un camión, pues, y como era la primera vez que había cantado, me puse a cantar y ya cuando canté unas canciones que creí yo que le había gustado al público, este ya, entonces me paré a pedir, le dije ahí con lo que gusten cooperar, y me puse que no me dieron nada. No me dieron nada, como me dio, me dio vergüenza, me dio que ya... Le dije, no, no, aquí no es la cosa. Ya, entonces platicé con nuestros conocidos ahí en el mercado de músicos, Y le di un tacón, me dio vergüenza, que no, no, que aguita, es posible, y sí, entonces me subieron otros camiones allí mismo, los días subieron otros, para acá, para otras colores, y sí, allí sí me dijeron, ya, ya, me empecé, y como pues, cuando empecé estaba muy bueno, salía, caía, sacaba el diario en el camión, y, pero ahí se fue, se fue, cuando empezó, como todas las cosas, pues se va desvalando, y se pone, y se puso también ahí más, y ya, entonces ya lo tuve que buscar por otro lado, me puse a cantar ahí en el mercado, ahí cantaba, ahí, ahí sacaba más, y ya, yo anduve en las taquerías, anduve en el taco, ahí me arrimaba y cantaba, y así, pues yo canto rancheras, rancheras, corridos, así, compongo tan a veces, hago canciones, sí, pues tengo algunas, no, este, bueno, pues cuando, en aquel entonces, a Luis Aldo Colosio le hice un corrido, tengo un corrido, pero resulta que lo que es la, bueno, pues en aquel entonces, yo soy de Bacobampo, no hay que decir Bacobampo, y un día, entonces ya todo le platicé, le dije, voy a este a, sabes que le voy a dar un corrido este ahora a los que, a los candidatos nuevos canales, y a Cuauhtémoc Carden, al día, entonces me dice, bueno, no, me dice que yo lo hace a Cuauhtémoc, hacerlo este a, al, al futuro gobernador, presidente, y quien es el futuro presidente, le dije yo, este Luis Aldo Colosio, ah, pues yo no lo conocía, que no oyes la noticia, me dijo, no sé, digo, bueno, ahí sale todos los días la noticia, acá anda para ver, y otro día, bueno, me puse a oírlo, a verlo todos los días, y la gente también, pues sí me gustó, me cayó porque la forma de hablar y todo, ¿no? Y entonces, y resulta que cuando, cuando, cuando voló de, 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 no recuerdo de dónde, desde La Paza a Tijuana, y, 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 y yo, ahí de Tijuana, si iba a venir aquí a, a Navajo otro día, aquí, a Tantant, entonces yo ya estaba preparado, para hacerle el corrido ese día, que iba a llegar otro día aquí, para, para yo ir ahí y ver, y ahí mismo hacer el corrido, y que, 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 que estaba viendo la tele, cuando dijo, que lo mataron, mijo, y la verdad, hasta pronto que estaba robando la radio, hasta lloré, me dio mucha, 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 mucha nada. Aquella tarde a Tijuana, el Colosio a ella llegaba, cumpliendo con tu campaña, un mito y se realizaba, El índice realizó entre gritos de alegría, nunca pensaba Colosio que allí perdería la vida.